Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de Endres & Houser, Sharing Knowledge. Mi nombre es Leonardo Pérez y soy consultor de aplicaciones de temperatura para Latinoamérica. Mi nombre es Astrid González, gerente de producto de temperatura para Endres & Houser México. El día de hoy nuestro video tratará sobre los servicios de calibración que tienen que tener las ondas de temperatura. Para esto vamos a ir a nuestro laboratorio de calibraciones que está acreditado por la EMA. Acompáñenos al laboratorio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Leo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué se siente la temperatura diferente aquí en el laboratorio de calibración de temperatura con respecto allá afuera? Ah, pues estamos en una calibración y pues bueno, de acuerdo a nuestro procedimiento tenemos un sistema controlado de temperatura, por eso se siente distinto. Ok, y ¿por qué cuando estás haciendo una calibración, qué pasos tienes que hacer y por qué es importante mantener un control de temperatura en el laboratorio? Pues bueno, en la parte de metrología de temperatura hay varios factores que son de influencia para los resultados. Y uno de ellos es el medio ambiente, por lo cual se pueden hacer calibraciones tanto en sitio como en laboratorio, pero siempre hay un impacto, ¿no? Entonces aquí en el laboratorio reproducimos las mejores condiciones para entregar resultados más confiables. Oye, y nos podrías platicar para conocer nosotros más y también a la gente que ve nuestros videos, ¿cuáles son los pasos que haces para una calibración? Desde que te llegue el medidor, ¿cómo lo haces? Correcto. Nosotros como laboratorio de calibración de Endres y Hauser, pues regularmente recibimos instrumentos que incluso no ha visto todavía el cliente, llegan a nuestro laboratorio y los calibramos, ¿no? Y después se le entregan. En ese sentido hay varios pasos. Tenemos que conocer primero la clase de exactitud del instrumento, hacerle saber al cliente nuestra capacidad como laboratorio para poder saber si podemos calibrar ese instrumento. Regularmente para la parte industrial podemos calibrar la gran mayoría de los instrumentos y, pues bueno, son recibidos, pero hay primero que entender que hay una capacidad. Segundo, pues comenzamos con el proceso de ingreso al laboratorio, se hace un registro, evidentemente hay un proceso comercial y, pues bueno, una vez que tenemos los instrumentos en nuestro laboratorio, se etiquetan para su correcto seguimiento y se programan. Esa calibración programada se ejecuta en bancos como este tipo que tenemos a nuestras espaldas, donde por método de comparación directa utilizamos medios térmicamente controlados, conocidos como baños y RTDs patrón, que funcionan como patrón de medida. Entonces, de acuerdo al intervalo que vamos a calibrar o el cual fue solicitado por el cliente, seleccionamos ciertos patrones, ciertos fluidos de calibración y ciertos medios térmicos o baños. Y, por ejemplo, a nosotros nos piden constantemente medidores de temperatura en rangos, que creo que podemos hacer con los baños, pero hay otros que son como, no sé, 0, 100, 200 grados. ¿Cuándo se ocupa cada uno de estos fluidos que tú comentas y está en función de la temperatura, es correcto? Es correcto. En la práctica de calibración, dependiendo del intervalo que vamos a emplear, es el equipo y los fluidos. Fluidos me refiero cuando utilizamos baños líquidos, es decir, que son una, por así decirlo, una pequeña tina, donde ese líquido o fluido está recirculando y genera un sistema térmico estable. Aquí hay algunos conceptos como el de estabilidad y homogeneidad, y son importantes porque debemos de reproducir condiciones para que haya una validación en la parte de la comparación con un patrón. Entonces, puede ser que incluso en una sola calibración utilicemos hasta 4 o 5 baños distintos y hasta 4 o 5 patrones distintos para que el instrumento pase de una estación a otra y la calibración sea muy rápida y eficiente. Oye, me parece súper interesante. Yo creo que esto no es a veces muy conocido por los clientes y es bueno que ellos lo sepan. Y algo muy interesante que también surge de una duda muy constante es ¿Cuál es la diferencia entre cuando un cliente adquiere un sensor que viene calibrado de fábrica contra uno que se calibra en México, por ejemplo? Muy buena pregunta, Leo. De hecho, es relevante conocer esto cuando nosotros adquirimos un instrumento de un fabricante como Enders y Couser. En el código o en la orden vienen opciones, ¿no? Si viene con procedimiento 17025 que es la norma de calibración o más bien si no lo trae, ¿no? En ambos sentidos, el cliente generalmente tiene que cubrir requisitos técnicos y administrativos a lo mejor trazabilidad a patrón nacional y en ese aspecto la opción son los laboratorios locales como nosotros ya que si la especificación del cliente dice patrón nacional o calibrado con validez ante la entidad local es donde vale la pena que un instrumento se pida sin calibración de planta se mande aquí a México, lo calibramos como laboratorio y lo liberamos al cliente o en su defecto hacer el proceso inverso quizá viene calibrado de planta y ya no pasa por nuestro laboratorio Y por ejemplo, si un cliente tiene la necesidad de que en algún requisito, licitación, algo por el estilo le piden que tenga que estar certificado en laboratorios nacionales nosotros como laboratorio, ¿qué podemos ofrecer? ¿o cómo les garantizamos la trazabilidad? Es correcto, en Endres y Hauser existen las dos opciones cuando se piden de planta los instrumentos sin embargo, en temas de licitación es muy relevante porque siempre hacen referencia o mayormente hacen referencia a patrones nacionales entonces, como fabricantes podemos proveer tanto el instrumento como su calibración y entregar ya todo el paquete instrumental Perfecto, pues la verdad que ese es un tema muy interesante y seguiremos con videos referentes al tema metrológico en las siguientes cápsulas Hasta la próxima Hasta la próxima